Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Han sacado los carteles de Casa Cultural, ya no está más. Lo que sigue todavía en pie es la placa de mármol que está ahí, que la verdad sinceramente me encantaría tener el recuerdo, ¿no? Pero bueno, no sé si será posible, a ver si me hacen el honor de que yo pueda guardarme esa muestra de la corrupción. Sutil, ¿no? De acá de Tandil, del Intendente, pero bueno. Bueno, listo, por ahora me llevo este tornillo de recuerdo. Faltan tres más. De acá sigue todavía la calcomanía que puse, grande la calcomanía. Claro, como no hay nadie, lo no sacan, o sea, quedó permanente. Bueno, listo, que sea todo por ahí bien y veremos qué pasa con esta placa. ¿Quién se la quema? Vamos a sacar una placa, vamos. Vamos a verlo. Ah, no puedo creer. Por fin, por fin, sacar una placa. Ah, qué maravilla, qué raro. Qué raro me siento. Haber hecho tantas notas acá hace como 10 años que vengo poniendo calcomanías ahí y me divertía porque la gente después lo sacaba, yo lo ponía de nuevo durante 10 años, diciendo que la placa que estaba acá era legal porque estaban poniendo el nombre de Intendente y no tiene que estar el nombre de las placas públicas. Ahora lo pusieron allá en el edificio de conservatorio nuevo, que yo, impecable, fantástico. Vamos a ver si hay alguna placa, allá arriba alguna, pero tenemos una gran, acá, cartel de obra pública, ¿sí? No podría fallar. A ver qué dice acá. Si hay algún político, capaz que me sorprendo, ¿eh? Qué dice, municipio de Tandil, igual soñado. Inauguración, Conservatorio de Música Isaias Orbe y FAT número 4, escultor Carlos Allende. Doctor Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Rogelio Iparraguirre, diputado nacional. Profesor Alberto Sileoni, director general de Educación de la provincia de Buenos Aires. Y el doctor Miguel Ángel Nungu, intendente municipal. O sea que no falta ninguno. Bueno, no se ha quedado, pero me olvidé de traer algo muy importante. Yo tengo el tornillo, el primer tornillo que estaba acá. Así que bueno, adiós placa y te voy a salir.